Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Trasil, bienvenidos sean a mi canal. El día de hoy vamos a reaccionar a un reportaje gótico y vamos a ver qué es lo que pasa. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse a mi canal. El botoncito está aquí abajo, haz un clic y nada más, por favor, me ayudaría mucho. Sígueme en mis redes sociales, comenta y dame ideal para otro tipo de videos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Este es un reportaje de la Ciudad de México. Es del año 2016, ya tiene más o menos sus 5 añitos. Bueno, nos ponemos nuestros auriculares, nuestros audífonos. Cabe resaltar que no he visto para nada este video, así que, bueno, no me culpen si no es lo que esperan. O si el video es algo estereotipado o injusto, ¿de acuerdo? No lo he visto, voy a reaccionar junto con los que seguramente no lo han visto. Y si ya lo viste, quédate para que veas como pongo caras raras con este video. O tal vez no, tal vez sea un video bastante acertado. Así que, vamos a verlo. Amigos, de aquí estamos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Hoy, miren, no se despegue de su televisión porque vamos a conocer todo lo que pasa con el mundo de la música gótica, la moda gótica en Puebla Capital. Sí, porque en Puebla Capital también hay muchas corrientes que no conocemos. Estamos en pleno Centro Histórico de Puebla y primero queremos conocer quién es cada uno de ellos. Tu nombre, cuál. Bueno, para empezar, la música no es muy acertada. Debieron poner algo más gótico, más dark wave, algo electro, aunque sea. Pero, bueno, como siempre los clichés de los reportajes góticos es poner metal industrial, lo más comercial que tienen, lo más cerca que tienen de lo que es gótico. Y, bueno, el otro punto es que la estética está bastante buena. Es muy parecida a la subcultura aquí en Perú o en Lima. Me parece bastante familiar. Cuellos. ¿Tu nombre cuál es? Cherry Grave. Soy Orgie. Kat Oder. Mi nombre es Diana. ¿Qué pasa un fin de semana, una noche con ustedes? Pues, organizamos fiestas, bailamos toda la noche. Hay música desde los 50, 60, muchos 80, diversos géneros musicales también. ¿Desde cuándo decides vestirte así? Pues, ya vestirme como tal, yo creo que al salir del bachiller, empezar a tomar ya un personaje como tal. Bueno, aquí me pareció muy importante que digan que ponen música de los 50. Me atrevería a decirle que es música un tanto experimental. En esos años no había una gran variedad de género, pero habían sus cositas experimentales. No creo que pongan rock and roll. No es lo más común en discotecas góticas, pero en resumidas cuentas está genial. Así la gente aprende mucho más desde el inicio. Una vez un metalero me dijo que para conocer sobre metal tendrían que escuchar blues. Y esto nos lleva a los años 40 y 50, así que es un buen consejo en su momento. Así que si aquí hacen esta clase de fusiones de música, me parece que es bastante educativo para los oídos. Y por otro lado, el chico nos cuenta de que empezó con el bachiller, supongo que es al final de la escuela. Como aquí. O sea, es bastante parecido. Acá también la mayoría empieza después, ¿no? Te sacas el uniforme de la escuela y te muestras cómo es realmente. ¿Cómo es un día normal? ¿Te levantas y qué es lo que haces? Cuando me toca trabajar, trabajar un rato. Igual no puedo ir vestido así como. Un poco más serio mi trabajo. Pero llegando en la noche es pelos parados, chamarra con estoperoles, maquillaje. Y vámonos a bailar toda la noche hasta que tú recabas. Pero ya me enteré que tú eres estilista. Estilista y maquillista. Así es. ¿Tú ayudas a tu galán a peinarlo o él solo ya se peina? Pues entre los dos nos ayudamos. Yo soy la que muchas veces lo maquilla y lo peina también. Pero pues la igual también le gusta mucho contribuir y hacerse sus propios estilos y sus peinados. Me parece muy bien que pongan esta faceta de que los góticos también tienen una profesión. Muchas veces nos tildan de vagos o de que no hacemos nada por la vida. Y aquí no se está reflejando de que son profesionales. Y eso me parece muy acertado. Bastante bien. Así que síganos. ¿Hasta qué grado de estudio? ¿Qué estudiaron? ¿O qué siguen estudiando? Porque yo sé que detrás de ustedes puede haber mucha literatura. Puede haber muchos libros, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, yo soy arquitecta. Estoy terminando una maestría en Tecnología. ¿Tú? Yo soy diseñador gráfico y pues de hecho no tiene nada que ver lo que después me empezó a interesar. Pero fue la hipnosis. Yo también soy DJ. Y muchas veces me invitan a tocar el D.P. Otros lados donde me invitan a tocar, pues también andamos por varios lados. Pero por lo regular cada ocho días estamos aquí poniendo música. ¡Venga! Aquí en Puebla, por así decirlo. Me parece genial. Como lo dije hace un rato, están profundizando más en el tema del gótico como persona. ¿No? De qué tan profesional es. Me parece bastante bien. En muy diferentes reportajes que vimos aquí. Que por cierto, les dejaré aquí arriba la tarjeta. Y el link en la descripción del video, si no lo han visto, son horrorosos. Está este lugar. Rebels, la casa enrojada. ¿Escuchan ustedes qué influencias tienen? Ah, bueno, mira. Nosotros escuchamos más el género que es el post-punk. Que viene de los tracks gods de los ochentas. Que nació del Batcave en Alemania. A ver, a ver, a ver. Dicen que escuchan post-punk que viene del track god, que viene del Batcave de Alemania. Está un poquito al revés. Pero bueno, entiendo, son los nerviosismos de de repente no tener ningún tipo de experiencia frente a cámaras. Aparte de eso, no está tan mal lo que ha dicho. Se puede entender. De las influencias que nosotros tenemos, por ejemplo, podría ser Joy Division, Sixth and the Bandship, Sister of Mercy, Small Deutschland y más bandas del género más post-punk ochentero. Me da mucho gusto encontrar a Bárbara, que ya la conozco desde hace muchos años. Y nuevamente nos volvemos a encontrar, Bárbara, con el mismo look que te caracteriza, ¿verdad? Así es, Marcos. Pues muchísimo gusto de encontrarte de nuevo. Y qué bueno que estén aquí. Por supuesto. Ya me enteré que has andado con Lacrimosa, con Terion, con todas estas bandas cuando vienen y muchas veces no nos enteramos. Así es, bueno, gracias a que también me dedico al periodismo, he podido entrevistar a bandas como Lacrimosa, Hagar, Terion, Munspel, he estado en el Phelan Heaven. Nos vamos a estar viendo constantemente haciendo este tipo de grabaciones y seguir conociendo qué pasa con todo esto en Puebla. Esto cada vez se pone más interesante y ahora vamos a platicar, miren, con una mujer que trae los ojos como verdes. ¿Tu nombre? Astrid. ¿Desde cuándo te vistes así? Ay, desde hace casi 10 años. ¿Cómo te nació el gusto? Me nació primero escuchando la música, investigando los grupos, investigando a los personajes también de pintura, de escultura y todo el movimiento artístico que hay dentro de Logotech. En este mes, el día 29, el World of Day, que es el día mundial del God, que celebra en todas las partes del mundo. Ellos son malefic, en fin, es tu género musical. Interesante. Como siempre, bueno, como lo estoy viendo aquí, son bastante objetivos en cuanto a entrevistar a un gótico. No son preguntas ridículas, no los hacen quedar mal. Me parece un buen reportaje. Deberían aprender aquí un poco de esto. Pues es una fusión de Electrodark, se le dice básicamente aquí en México, o industrial. ¿Ustedes qué estudiaron? Yo soy arquitecto, mi compañero es licenciado, es abogado y bueno, aparte nos dedicamos a la música. Toda la vida nos hemos dedicado a la música como un hobby. ¿Tienen alguna red social para que lo sigan? Malefic con doble K en Facebook. Ahí estamos, ahí pueden escuchar audio. También tenemos algunas muestras en YouTube. De esta manera tenemos que despedirnos hoy. Miren, venimos los fines de semana porque en las noches aquí en Puebla, principalmente en el Centro Histórico, es donde se reúnen toda la comunidad gótica, desde el Gothic Rock, para vestirse. En este reportaje que se los dedicamos a todos ellos, es muy importante que si usted decide vestirse así, hágalo. Ya saben que detrás de ellos hay estudios, hay mucha preparación, hay poesía, hay libros, hay literatura, hay filosofía y muchas cosas detrás. Si quieres que vayamos a entrevistar el género musical que te gusta y difundirlo como lo hicimos hoy, puedes escribirme al Twitter de tu servidor que es arroba marcpuebla. Ahí va a aparecer en pantalla para estar en contacto con todos ustedes. Ya estamos cerrando este reportaje con Malefic, este dueto con el que ustedes y su servidor platicamos para que los conozcan más. Aquí estamos, en la cámara estuvo Migue. Muchas gracias. Ahí se ven. Muy buen reportaje, felicitaciones al reportero, estuvo excelente. Felicitaciones a la nota también y a México en general. Realmente lo único que podría decir que estuvo un poquito desfasado fue la música de fondo. Hay muchas opciones en el rock gótico para poner, pero bueno, imagino que el editor de video no habrá prestado mucha atención al tema. Bueno, me parece muy acertado de que hayan usado el tema del profesional, de que eres gótico, ok, luces así, pero también eres esto. Aquí, lamentablemente, no se pudo hacer de esta manera en los reportajes. Me dejaron bastante mal, ya si han entrado a los links van a darse cuenta. Y nada, eso ha sido todo. Me encantó el video. Felicitaciones México y un saludo para todos mis suscriptores de allá. Si quieren que reaccione a otro reportaje, algo un poco más divertido, algo más loco, algo más serio, lo pueden escribir en las redes sociales y déjame los links. Los estaré revisando y viendo. Y como lo dije, son reacciones naturales, así que no tengo la culpa si algo no va con el tema. En fin, si llegaste a esta parte del video, no olvides suscribirte. Es un click nada más, es súper fácil. Sígueme en mis redes sociales, escríbeme si tienes alguna duda. Muchas personas me escriben sobre algún tema en específico que necesitan aclarar. No es que yo sea el gurú del gótico, ni que yo sepa. Hay gente mucho más preparada que yo, que sabe más que yo, pero hago lo que se puede. En fin, espero que hayan disfrutado este video. Yo soy Tracid y tal vez, tal vez los pueda ver la próxima semana. Gracias.